Para disfrutar de este súper pescado que nos ha preparado hoy nuestro chef James, cuéntanos cómo seguimos. Colocamos el pescado 400 grados en el horno, ahora lo que vamos a hacer es básicamente sacarlo y empezar a mostrarles cómo servirlo y además cómo servirlo directamente en el plato. Es un plato que lo servimos familiar y tradicionalmente se usa en los restaurantes cuando ponen pescado fresco o un pescado entero. Lo sirven de esta manera en como se los voy a mostrar, entonces me acompañan al horno. Vamos al horno. Dale. Te veo ir al horno. Viste el paso de Omar Germenos para ir al horno, pero hacia atrás. Me toca. Ahí está. Oye, está grande. Miren el tamaño de este pescado, 15 libras aproximadamente. Tengo que ir un poquito más al gimnasio. Está pesado. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Nuestra agua del jengibre, a donde empezamos a cocinarla al principio, está ahora, fíjate, hirviendo. Huele mucho el jengibre. Y la quiero hervir, ¿por qué? Porque esto me va a ayudar a cocinar un poquito nuestros cebollinos. Y fíjate, lo que voy a hacer ahora. Me gusta porque va a haber comida para todos en este viernes. Va a haber comida no solamente para todo el estudio de Levántate, sino para todo el edificio de Telemundo aquí en Hayalía. No, 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 tampoco así. Miren nada más. Muchachos, ¿me acompañan? Factor. Miren nada más qué pieza de pescado. ¡Es una sirena! Mira, wow, increíble, ¿ah? Mira cómo se está riendo el pescadito. Se está riendo, sí se está riendo, en serio. Fíjate, entonces. Está diciendo wow. Está diciendo wow. Vamos a ver cómo va nuestro jengibre por acá y fíjate. Está bien caliente el agua de nuestro jengibre. Lo que voy a hacer ahora... El olor del jengibre es un fuete. Es riquísimo. Mira lo que vamos a hacer ahora. Toda esta agüita... Qué mal recorso, Dios mío. Alcánzame esto. El redirector es malo. Por acá, tengo unos cebollinos que los piqué en ángulos. Lo que voy a hacer ahora es que con esta agua voy a cocinar parcialmente nuestros cebollinos para que no sean tan fuertes a la hora de servirlo con el pescado. Sí. Fíjate, esto nos los va a aderezar de esta forma y lo que vamos a hacer es sencillamente... ¿Vas a cociarlo? Sí, en combinar un poquito del jugo del jengibre con todos nuestros cebollinos. ¡Ay, qué lindo se ve! Mira qué lindo se ve. Espectacular. Ahora, vamos a empezar con la parte más importante. Fíjate bien. Vamos a colocar el pescadito aquí y lo que vamos a hacer es... ¡Ay, yo veo! ¿Qué vas a poner encima? Empezar a servirle... ¿Vas a vestirlo? Sí. Estamos poniendo una ropita por encima al pescado, ¿verdad? ¿Qué suena? La cocinita. No, voy a hacer que explote esto. No, no te preocupes. Ahora... Tú avisas. Ya nuestro jengibre no es tan fuerte como cuando está crudo. Lo que hacemos es colocar unas lonjas de jengibre por encima y sí, está bien caliente. Ahí está. Ahora, vamos a colocar un poquito de cilantro que nos va a terminar de aderezar. Y es una receta que me encanta y como decía, tradicionalmente así es como lo hacíamos en los restaurantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tengo un poquito de salsa de soya. Mis caras, tú sabes qué. Mientras está caliente el pescado, ¿ok? Él va a absorber mucho de los aderezos que le colocamos. ¿Por qué no le agregué sal? La salsa de soya tiene un contenido muy alto de sodio. Por esa razón, lo que vamos a hacer es aderezar toda nuestra superficie del pescado, ¿ok? Y se va a ir creando una salsa en la parte de abajo. Ahí está. Vamos a agregar por otra parte nuestro aceite de ajonjolí que te di a oler hace un ratito. Ah, verdad, que me di que estaba rico. Muy bien. Y ahora... Sí, yo prefiero margar el nino. ¿Cómo lo servimos? Fíjate. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño cuadrito del pescado con dos cucharitas. Se sirve tradicionalmente. Y lo que hacemos es empujar la superficie del pescado, ¿ok? Y fíjate nada más lo que sale. Fíjate. Ah, ¿qué dices? Ahora, agregamos de nuestras hierbitas por encima. ¿Se te cayó en el jardín? No. Qué bonito. Y por un día. Mira, ese pedazo de carne blanca se ve rico. Para terminarlo, agregamos un poquito de... Este sí es guapo, ¿eh? Un toquecito. Oye, huele espectacular. No sé cómo sabe, pero huele rico. Mira, ¿sabe qué? Hoy voy a hacer... Hoy voy a hacer mi primer twist cam en República Dominicana gracias al listín diario. Así que a las 4 de la tarde... Miren, voy a estar ahí. Miren este pedacito de pescado. Comuníquense con Daniel Zarco en el... Oye, esto es como... Gracias al listín diario. ¿Lo probamos antes de ahí, no? Sí, sí, claro. Hasta el lunes, cuídense mucho. A ver. Los esperamos el lunes, no pueden faltar, ¿eh? Y nosotros como que tenemos la boca cuadrada. ¡Qué rico! Venga, venga. ¡Qué rico! ¡No, no, no! Hazlo, hazlo, tú primero. Yo no puedo, no puedo. ¡Qué rico! ¡Qué bueno se quedó eso! ¡Qué rico! ¡Pareces chif! ¡Buenos días, hermanos! ¡Bye!